La Unión Deportiva Las Palmas El Recreo está un poquito, vamos a decir, desahuciado y no es bastante valorable, pero bueno, el equipo ha dado la cara, Viera ha estado bien otra vez y bueno, los tres puntos y a ver qué hacemos contra los Asunas. Esperemos que por lo menos con el equipo que toque en promoción se juegue por lo menos como mínimo como hoy al ataque. La alineación con la mayoría de los jugadores canarios me ha parecido bastante acertada por parte del entrenador y la verdad que creo que debería seguir esta línea. Hombre, con los suplentes y tal, pues mira, ha jugado bien. La presión no creo que es un factor que pueda afectar en el partido, sino que, no sé, podemos ascender. A lo mejor que Vicente necesitaría más minutos, que Atrugual también no ha gozado del tiempo suficiente, pero la verdad que se puede sacar muy poco porque yo creo que el Recreo ha sido el equipo más flojo que ha pasado por el Estadio Gran Canaria. Con la mente puesta en los play-offs, se le ha dado minutos a los menos habituales y también se ha notado que los amarillos han jugado con menos presión. Sí, los he visto más relajados, la verdad. También estamos jugando canteranos que tienen que demostrar minutos y lo vi más serio. Sí, lo estoy notando bastante y además que está dando la oportunidad otra vez a Héctor Figueroa y además son niños que necesitan jugar también para estar ahí. Raúl no ha tenido mucho trabajo, pero después de lo que ha tenido, pues lo ha solventado bien y Atrugual yo creo que ha demostrado que ha merecido más minutos. Y esto después tampoco tuvo mucho, pero tuvo una ocasión, pero los podemos haber usado más en general para tener gente más fresca. Una maravilla, creo que estaban esperando su momento, su oportunidad y les ha llegado y han dado la talla. Ahora habrá que ver qué hacer en los próximos partidos. Gracias.